¿Cuántos pueden mover su mano y decir así como estoy moviendo mi mano? Se movió, se movió, se movió, se movió el cáncer, se movió la diabetes Se quemó el exceso de grasa, se quemó el colesterol, se quemaron los triglicéridos Se quemó, se quemó, se quemó, se quemó ¿Cuántos pueden decir se quemó, se quemó, se quemó, se quemó la enfermedad? Alguien puede mover su manita y decir yo estoy sano, yo estoy sano Así como estoy moviendo mi mano, así se movió la enfermedad ¡Tírala! Da el primer paso, te va a doler, pero no hay problema Da el primer paso ¡Dalo! 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 ¡Vámonos! ¡Dalo! 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 Enséñame cómo caminabas Enséñame Así caminabas ¿Qué te pasó, dijiste? Sí En un choque me quedaron los miniscos Y me operaron a los nueve meses y quedé mal No doblaba la rodilla Caminale, caminale, caminale Eso es, pero más ligero ahí, más ligero, más ligero Ven acá, ven, 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 ven Ven, 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 eso es Oye ¿Crees que le puedes hacer así también? Sin miedo, sin miedo, pues ya Dios lo hizo Lo hizo o no lo hizo, vamos, échale, échale Échale, cuántos alaban a Dios Échale, échale, échale Échale que la super eminente Grandeza de su poder Está aquí